Somos novios, mantenemos... Ángela Quilar llora ante palabras de su padre, la integrante de la dinastía Quilar, desde hace tiempo ha sido vista bastante mal por mucha gente, sobre todo tras su dicho tras ganar a Argentina, el Mundial Qatar 2022, una reputación que hasta el día de hoy, año y medio más tarde le persigue, pues a pesar de que intenta continuar con su vida y con su carrera, todavía el hate que recibe no para, y aunque sin duda ha disminuido, todavía persiste. No obstante, para alegría de sus fanáticos, esto todavía no la detiene, ya que contrario que algunos dirían de defenderse, atacar al público, etc., ella prefirió mantenerse firme y continuar con cada proyecto posterior. Entre estos se encuentra el llamado Boleros, un álbum repleto de este género. Además de la película documental donde relata cómo se vivió todo el proceso de este, al terminar todo esto, y allí en plena Cuba, su padre Pepe Quilar, solo tuvo palabras de aliento para su pequeña que, pese al viento y marea, ha podido continuar con tanta energía y alegría como el día que empezó a ser cantante, sino que sus palabras sin duda ahondaron en su pequeña, al punto de hacerle derramar lágrimas de emoción y felicidad. Hija mía, de verdad, estoy muy orgulloso de ti. Empezaría diciendo, destacando que, a pesar de su corta edad, ya es una gran representante musical, inclusive, dando mucho más de lo que se cree en un principio que daría. Nos tienes a todos admirando tu talento. Qué bárbara, te felicito. Sino que sus palabras nacen del hecho de que grabó ocho videos continuos para crear todo el álbum, y eventualmente la película documental, destacando su gran talento, revelando que, a pesar de que no fuera su hija, también se lo diría, revelando que tiene un futuro más que prometedor respecto con el mundo musical. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Carto, y nos vemos.